Tras la realización de los festejos patronales y teniendo ya ganancias por 90 millones de colones, en la parroquia San Isidro Labrador hicieron un análisis de las necesidades que se tienen en la Catedral de San Isidro del General en cuanto a infraestructura. Entre las necesidades encontradas está el cambio del cielo raso, un proyecto que se viene trabajando hace varios años, además obras en las oficinas parroquiales. Desde antes de que nosotros llegásemos por acá, pues habíamos venido viendo algunas situaciones que es necesario enfrentar. Se ven algunas cosas aquí mismo donde estamos y ya lo mencionábamos creo que en la última entrevista, hay que entrarle de lleno al cielo raso de la Catedral, pero esto es lo que vemos, resulta que hay muchas cosas que no se ven y que están minando muy silenciosamente la estructura de todo lo que es el inmueble de la Catedral, lo que son las oficinas, lo que son los techos de la casa cural, de la misma Catedral, ya se ha hecho un trabajo grande en este tiempo que llevamos. Pero también detectaron un problema de filtración de aguas, se espera además remodelar la antigua capilla del Santísimo con el fin de nuevamente volver a abrirla para la adoración perpetua. Se ha invertido tiempo, se le ha dedicado tiempo con algunas personas con las que se ha hecho un recorrido muy detallado por todo el inmueble para ir descubriendo la razón por la cual había tanto filtración de aguas, sobre todo aquí en la Catedral y serios problemas que hemos tenido también aquí en la parte de las oficinas, en la parte que casi la gente no conoce, pero que tuvimos que cancelar, clausurar la capilla de la adoración perpetua porque era una laguna completa, ya gracias a Dios se subsanó eso, pero viene que muy pronto uno de los espacios que vamos a habilitar es la antigua capilla del Santísimo, que está aquí al interior de la Catedral y que hace mucho tiempo está en desuso. Pues vamos a entrarle con ganas a habilitar ese lugar, que no es simplemente darle una pintadita, tiene que trabajarse el tema techos, tiene que trabajarse por supuesto también el tema del piso, porque también hay cuestiones de agua que salen por ahí, ya hemos traído algunos técnicos que nos ayuden con esto. Saben que son varias obras las que se tienen que concretar. La capillita lógicamente vamos a habilitarla ya para que pase a ser la capilla de adoración perpetua, como estaba antes, nada más que, bueno hay que hacerle una serie de detalles, porque como está dentro de la Catedral nosotros tenemos que lógicamente tomar en cuenta una serie de aspectos que implica que esta capillita esté aquí, es parte de lo que lógicamente tenemos que caminar y vamos hacia eso, no es solamente el arreglo físico que se le vaya a hacer, sino también todo lo que respecta al uso que se le vaya a dar. También se tiene la lista del parqueo, un espacio que no cumple con todos los requisitos necesarios. Y por supuesto nosotros tenemos que hacer toda una inversión con relación al parqueo que tenemos aquí, al costado de la Catedral, porque es un espacio que si bien es cierto hubo esfuerzos en el pasado, pero estos esfuerzos no lograron avanzar como se esperaba para tener el parqueo en las condiciones que la ley nos lo pide. Vamos camino a ello, no podemos correr porque es un asunto en donde tiene que intervenir ingeniería de tránsito a nivel nacional y un montón de instancias más para poder tener el parqueo como corresponde, porque ese es el parqueo, lo que tenemos aquí al costado de las oficinas son los garajes donde se ubican los vehículos de los sacerdotes que estamos aquí en la parroquia y por eso es que prácticamente casi siempre pasan llenos. Así que pronto esperan definir el orden de los proyectos que van a llevar a cabo.